Hice un viaje al mar con tres amigos en una avioneta, pero la aeronave empezó a dar desperfectos mecánicos. Entonces decidimos lanzarnos al vacío. Sí, nos lanzamos al vacío porque no habíamos desayunado. Y además no llevábamos paracaídas, porque hay personas que aunque se lancen con paracaídas, siempre caen mal. Ya más adelante, uno de mis amigos se lanzó al aire y cayó sobre un zacatal a la orilla de una carretera. Entonces comenzó a cantar. El otro más adelante se lanzó sobre un sembrado de caña de azúcar y entonó la siguiente canción. Ya los últimos dos que quedamos, uno de ellos llevaba un martillo y un flau. Entonces hizo un clavado en el mar y comenzó a cantar. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol. Yo suerteramente caí sobre la arena suave. Una chica con minifalda se me acercó y empezó a cantarme. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Yo me levanté, me sacudí la arena y le dije, la, 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 la.